Durante el segundo fin de semana de la consulta popular sobre el pacto fiscal que se llevó a cabo en las regiones Sur, Lagunas, Valles y Centro, cientos de ciudadanos de 62 municipios acudieron a emitir su opinión. Esta consulta tiene el propósito de que los habitantes de Jalisco decidan si están de acuerdo en revisar cada seis años la política fiscal estatal y su relación con la federación en cuanto a la distribución de los recursos recaudados en la entidad. El gobernador Enrique Alfaro agradeció la participación ciudadana en sus redes sociales. El mandatario recordó que Jalisco es uno de los estados que más recursos aporta a la nación e invitó a votar por el sí por la educación, salud, seguridad e infraestructura.